80 mil pesos fueron expedidos por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia al exdirector administrativo José Ángel Silva Canchola, quien acudió con su abogado con una orden de embargo al haber demandado al DIF por despido injustificado en diciembre del 2012, al inicio de la actual administración. En el proceso, el pasado 24 de abril salió la diligencia de pago por 80 mil pesos, sin embargo, al no obtenerse respuesta, este miércoles acudieron con la orden de embargo para garantizar el pago. Así lo dio a conocer el abogado Juan Jesús Sandoval. Pues mira, fue una diligencia de requerimiento de pago por un trámite laboral y bueno, finalmente sí hicieron el, cubrieron el pago, lamentablemente tuvimos que llegar a este, hasta este punto de que fuera un requerimiento formal. Es importante señalar que la demanda alcanza ya los 800 mil pesos, al incluir salarios caídos y prestaciones. Sin embargo, el proceso judicial seguirá adelante, pues el DIF recurrió al amparo. La directora de DIF Luz María Gómez Grajales explicó que se debe de cumplir con la demanda, aunque el dinero que se pide afectará la dependencia. El juez condena a que el DIF como tal tiene que pagar tal cantidad, ¿no? Una cantidad que les digo que es una cantidad demasiado, demasiado, demasiado grande. Entonces dijimos, bueno, pues realmente se le está dando al señor lo que le corresponde por ley. Añadió que el sistema seguirá con el proceso de juicio para dar una solución a este tema, pues mencionó que en primera instancia se habló con José Ángel para liquidarlo por las dos administraciones de servicio en DIF. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con la cantidad que se le ofrecía y por ello recurrió a la demanda. Cualquier cantidad que no está considerada dentro de nuestro presupuesto nos afecta. Se estaba considerando la cantidad que al señor Silva se le corresponde, ¿no? Por derecho, por ley, se está considerando. Pero pues esto ya se sale de todo. Finalmente, el abogado reiteró que el proceso seguirá hasta terminar con el pago que debe de recibir el demandante, esperando que las autoridades de DIF cumplan con lo estipulado en la ley. Con imágenes de Abe Guevara, para Vianoticias, Blanca Mireles.